Música ¿Qué tal amigo? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia Hoy continuaremos conociendo algo más sobre nuestro ser humano, nuestro ser de hombres Continuaremos también con Sabrina viendo los diferentes programas que existen al favor de los discapacitados aquí en nuestro país Y también continuaremos con María Rosa viendo un poquito más sobre este caminar que va realizando acá tú entre nosotros Quédense con nosotros Música ARP Estudio El cuerpo en estado de arte, cursos de comedia musical, actuación, ballet, danza, jazz, hip hop, salsa, acrobacia, canto, modelaje de pasarela y publicitario Por más información sobre estos y otros cursos, buscan la fanpage de Facebook ARP Estudio Estamos en 33.069 frente al registro civil A pasitos de Wilson Ferreira Inscripciones abiertas Continuaremos hoy con el Padre Pastor Conociendo un poquito más, reflexionando sobre nuestro ser humano Este ser que hemos recibido Y que tiene grandes diferencias dentro de sí Que por un lado gusta de la paz y por otro lado hace la guerra Es incomprensible esta condición del ser humano que nos acompaña Y que vemos reflejado en tantas situaciones que se viven hoy en nuestra sociedad y en nuestro mundo Para conocer un poquito más sobre cómo somos, cómo vivimos, cómo nos expresamos Y cuál es la verdad que realmente está buscando cada ser humano en su vida Continuaremos nuestra entrevista Señor, que ante tanta violencia en Irak, perseveremos en la oración y en la generosidad Papa Francisco ¿Y quién determina que la verdad de uno debe primar sobre la del otro? Sí, o no la de uno Porque si entramos en esos términos, entramos en una especie de relativismo Lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que piensa el otro Y entramos en un caos de alguna forma, ¿no? Porque para ti puede estar bien algo y para mí está mal Pero para ti está bien Entonces necesitamos, eso de la base ética, un elemento común Porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta Te necesito a Dios Ahora, ¿dónde está ese elemento común? ¿Quién lo constituye? ¿Quién lo puede constituir? Si el hombre ha eliminado a Dios como fuente de verdad sobre el hombre Entonces tiene que construirse otras bases Y ahí entramos en un desafío muy grande de hacia dónde vamos ¿Quién no dicta las normas del vivir? En el cristianismo, ya desde el Antiguo Testamento, en el mundo hebraico también Dios es el dueño del hombre El que establece, le da normas para vivir Le da libertad para decidir o no esas normas Ahora, cuando nosotros quitamos a Dios del medio O cuando ponemos una imagen construida por nosotros de Dios Entonces estamos sujetos a posiciones bastante contradictorias a veces Relativismos De Dios, que conoce el corazón del hombre Brota la paz y la capacidad de relacionarnos adecuadamente entre nosotros Indicó el Padre Volver a Él Ese es el gran desafío que enfrenta la humanidad Desde ahí también brota un poco esta intolerancia que hablábamos Y la falta de paz al tratar cada uno de constituir su propia verdad Y que sea mejor que la de los demás, ¿no? Sin duda, sí Nosotros, pienso que cuando perdemos de vista esta ¿Cómo se puede decir? El imperativo de la verdad ¿Quién es la verdad? Cuando perdemos de vista eso Entonces tenemos que imponernos a los demás Con nuestros métodos, con nuestra fuerza Con nuestra presión ¿Y quién pierde? Normalmente los débiles Los que no pueden defenderse Los que están olvidados Son los que pierden Que me sustentan Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo